En un 50% hasta la fecha se cumple la recuperación de clases en las diferentes instituciones educativas de la provincia, según informó el director de la UGEL Guaraz, Alejandro Jobjacha. Nosotros estamos garantizando la prestación del servicio de nuestras instituciones educativas y por tanto el cumplimiento de este programa de recuperación, que por cierto ya estamos superando más del 50% y llegando al 60%, lo que implica que hay instituciones y docentes que ya cumplieron con este proceso de recuperación. Aún todavía hay un grupo minoritario que un promedio del 20% a diciembre debe concluir y un grupo minoritario del 20% que vamos a llegar hasta enero. La autoridad educativa explicó que hasta la fecha no se tiene ningún problema en cuanto se refiere a la devolución de los descuentos de los maestros que están cumpliendo con el proceso de recuperación. Nosotros hemos priorizado acá dos acciones fundamentales. Uno, garantizar la prestación del servicio a través de brindar, si se quiere, el pago oportuno a nuestros docentes. Hemos priorizado como un docente que viaja diariamente de aquí a Pira o a cualquier otro lugar, se traslada si no tiene pago. Entonces se aponderá a esas acciones y sobre todo el interés superior por atender al niño en su educación. Entonces, viendo eso, nosotros hemos garantizado su pago de los docentes, aún cuando está en un proceso de recuperación y hay un compromiso de los docentes a cumplir y como tal lo están cumpliendo como ellos mismos se han comprometido, tanto con la institución, con los padres y ese documento se encuentra tanto en el Ministerio y en la Dirección Regional que oportunamente se hizo llegar. ¡Gracias!